En exclusiva acaba de llegar el señor Robert Downey Jr. Ahí está Iron Man. Ahí está Robert, este Robert lo máxima. Ya que siempre sabíamos que Robert Downey Jr. era un tipazo. ¿Qué tal es exclusiva? Está bien, está bien, está bien. Ahí está Samuel L. Jackson. Ah, no, es un pelado nomás. Pensé que era Samuel L. Ahí está Spiderman, está pasando. Elio Febala. Boz de Spiderman. Ah, ese es Tobey Maguire y Andrew Garfield. El gordito es Tobey Maguire, ya reventó como popcorn. Esas cosas exclusivas que solo ves en Sin Escape. Como ya es un clásico, Sin Escape en la entrega del Oscar. Edición número 87. Está bien vieja, por eso no tiene pelo. Está bien viejo el Oscar. Bueno, estamos en la puerta del Teatro Dolby, majestuoso, increíble. La alfombra está tapada para que no se ensucien, pero hay un huequito ahí, chiqui, muéstrales. Ahí está, es la verdadera. En verdad no es roja, es medio guinda, pero en la cámara se ve espectacular. Se estarán preguntando qué hago con esto. Qué vejez es esta, parece Canal 11. No, no sé, aquí lo... Lo que pasa es que la academia ha mandado a Chiqui, le ha llegado un mail directo. Exacto. Que no podemos utilizar micrófonos inalámbricos porque se cruzan con el sistema de sonido de la academia. Así que nos han pedido así, cable. Me siento como rulito en el trick y track. Pero bueno, este año las películas están increíbles. Espero que hayas visto bastantes. Y esta es la cobertura, las incidencias, lo que nadie más te muestra sin escape de ese Hollywood. Sí, la avenida Hollywood Boulevard, famosa por tener las estrellas en el piso. Estoy parado en la mitad de la pista. La mitad de la pista. Pero esa pista se convierte en la alfombra roja. Sí, lo que tú ves súper glamorosa, elegante, con mucha distinción. Es en verdad una pista común y corriente que en cualquier día normal está llena de taxis, buses, turistas. Pero el domingo la tapizan completamente por la alfombra y es el evento más importante en el mundo del cine. Aquí frente a la gran estatua del premio de la academia, su apodo Oscar. ¿Saben qué? La palabra Oscar no es oficial, ¿no? O sea, todo el mundo le dice Oscar, pero el verdadero nombre es The Academy Award, el premio de la academia. Y el público que ustedes ven en la tele, ah, chillando, va en esas graderías. No se compran las entradas. Tienes que meterte un sorteo por internet. Aplicas online y de ahí la academia te dice si has ganado o no. Y la gente viene y se le dan su ticket, obviamente, y se siente y puede ver a las estrellas pasar glamorosamente en la alfombra roja. Bueno, algunos medios de prensa ya están haciendo sus despachos internacionales y las cámaras se ponen en este lado. ¿Qué es lo que pasa? Tú como reportero te paras aquí y acá ponen un jardincito para que no hagas la de A, B, no. Eso no existe acá, ¿no? Y cada uno se pone en sus respectivos lugares. Nuestros amigos de TNT, que tienen la transmisión en vivo y como siempre impecable, van a estar acá, en un lugar privilegiado, cerquísima a la entrada de las estrellas. ¿Por qué es difícil venir? Porque es un espacio muy reducido y pedir una credencial, yo la tengo acá, pero alucina que nos han pedido que no la mostremos porque dicen que la pueden escanear. En Asangaro. En Asangaro, ahí está. Credencial para loja, DNI, pasaporte, todo te hacen. Entonces, dice que no la mostremos en cámara con muchos zapos. Y otra cosa, las estrellas no es que vienen y se acercan al medio que quieren. El publicista, que es el manager, están siempre vestidos de negro. Ustedes fíjense cuando vean el Oscar. El publicista viene primero y dice, ¿de qué medio eres? ¿Qué medio eres? ¿De qué? Y a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Así. Alucina. Entonces, las cosas que pasan, pues, que no ves normalmente en la tele. Pedazos de escenografía que aún no han sido colocados. Y este lado de la alfombra ya está descubierto porque están terminando de instalar. Nos han dicho que no la pisemos. Sonó la alarma. Así que, bueno, es la famosísima alfombra roja. Vamos a ver unas imágenes del año pasado. Fue una locura. Vamos a recordarlo, mira. Este año no más. Sol increíble. El clima está buenazo. Ni siquiera han puesto todo o nada. Y, bueno, la alfombra ya está listísima para terminar su instalación. Y las estrellas entran por esa carpa de ahí. Que en un ratito les voy a explicar qué cosa es esa carpa. Ok, no crean que las estrellas de la limusina pisan la alfombra. No, pues, ellos entran a esta carpa que es totalmente privada. Es un lounge, aire acondicionado, champaña, todo así, recontra cool. Y ahí se terminan de acomodar, corregir el maquillaje. Las mujeres estiran los vestidos, la formatista Michi. Y recién ahí salen al área de prensa. Y además otro dato es que las estrellas llegan a la hora que se les dice. No es que todos llegan cuando quieren. Tienen una hora exacta de llegada cada uno para que puedan hacer el recorrido. Y no lleguen todos a la vez. No sería una locura. Hey, I don't mind. Hey, I don't mind.